Bueno, vámonos ahora con Ana Bárbara, Ana Bárbara, que hoy la revista de los martes, la tía TV Notas, dice que Ana Bárbara efectivamente está siendo manipulada por su actual pareja, ¿no? Se llama Ángel, Ángel Muñoz, pero que bueno, para el hijo de Mariana Levy, José Emilio, pues de Ángel no tiene nada, ¿verdad? Según lo que dice José Emilio, porque maltrata a sus medios hermanos, los tiene como muy, parece un general, ¿no? Bueno, recordemos que se decía, que seguramente es verdad, que este ángel fue policía, ¿no? De Los Ángeles, así lo conoció Ana Bárbara, pero ahora es actor o influencer o algo así, decían el otro día, o sea, como que ya no trabaja de policía. Pero le quedaron las formas de educar y las reglas y la disciplina y todo eso. Sí, porque oye, los policías de Estados Unidos sí están cañones, o sea, ahí sí hay que tener respeto. Sí, vea, ya sí. Y aquí no, ¿o qué? ¿Por qué me los haces menos a los chaparitos? Pues es que aquí ponen a cualquiera a ser policía, o sea, la verdad, ¿no? A cualquiera. Sí, o sea, aquí no hay. Ah, yo quiero ser policía, me danchan. Pues casi, casi, ¿eh? Soy un cualquiera. Ah, ahora soy un cualquiera. Ah, bueno. Ahora soy un cualquiera. Gracias. ¿Eh? ¿O no? Respétame a mis policías de... Ay, respétame. Las policías mexicanas. Oye, no, pero entonces, este, bueno, en la revista dicen que sí. Sí, que Ángel sí... O sea, que el niño tenía la razón, el Emilio. José Emilio. José Emilio. Que sí controla a Ana Bárbara, que sí traía a mi bandida muy checadita. Ajá. Este, ahora yo digo, es que Ana, Ana siempre ha tenido como relaciones muy complejas, ¿no? Amorosas. Empezando por... Empezando, por ejemplo, por Julio Zavala. El imitador. Ajá. Yo me acuerdo que mucho se dijo en aquella época que Ana Bárbara andaba con Julio Zavala porque Julio quería aprovecharse de la popularidad de ella en México. Era la reina grupera en ese momento. En ese momento estamos hablando de principios de los 2000s. Cuando se respetaban mucho los títulos, ¿no? Ahora ni títulos se ponen... No, ahora ya no. Era la reina de la belleza, la emperatriz, la no sé qué, la... La chica dorada. La tumba hombres, el sol de México. Claro. El príncipe de la canción. La novia de México, la novia de América. La novia del mundo. Y ahora ya se lanzan, Belinda, esta Dana Paola. Sí, ya más a secas, ¿no? Sí, claro que es un término... Como que ya hasta se oye antiguo el asunto. Ajá. ¿No? Sí, porque ya no salen con... Hasta los periodistas tenían sus eslogans, ¿no? Claro, Jacobo Sabludowsky. Todos tenían así como que un eslogan o algo que los identificaba. Raúl Velasco. ¿Cuál era el de Raúl Velasco? Pues yo no me acuerdo de la una y más. Pero no decían Raúl Velasco una y más. Ah, pues ya es que los presentaban él. Mejor conductor de Latinoamérica, Raúl. Así decían, ¿no? Así decían. O algunos otros. Bueno, total que Julio Zavala se aprovechó de Ana Bárbara. O sea, en aquel entonces Julio era muy famoso en Estados Unidos y en otros países, pero no en México. Y cuando se hizo novio de Ana Bárbara, que además duraron dos segundos, entonces... Y se decía mucho que pues como que a Julio como que a Ana Bárbara no le hubiera gustado tanto, ¿no? No le hubiera gustado a alguien más. O sea, me explico. Que a Ana Bárbara no le gustaba a Julio. Ajá. A Ana Bárbara. Bueno, el pirro. Le pirren. ¿Por qué? A ver, el pirro, qué relación tan difícil también. Porque esa relación nace cuando él todavía, vaya, no sé, nos había enfriado mi Mariana Levi cuando el pirro ya andaba mudando a Ana Bárbara a la casa. Y andaba le buscando el lugar al pirro. O sea, yo también decía, imagínate Talina Fernández que de repente a los dos meses ya ve que se están mudando. Ajá. Y dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Pero al mismo tiempo y con el tiempo la dama, la dama del buen decir, ahí está otro apodo, reconoció que fue lo mejor porque los niños necesitaban una imagen materna. Sí, al pasar el tiempo, pero finalmente la relación de Talina con el pirro nunca fue buena. Fue buena con Ana Bárbara porque no era la culpable. Con Ana Bárbara hasta el final. Pero con el pirro se odió hasta el final, ¿no? Nunca se reconciliaron. Nunca se llevaron bien. Entonces, bueno, la relación de Ana y el pirro también fue muy compleja porque, acuérdate que luego cuando rompen porque él iba a lugares de final feliz, ¿no? Masajes. Exactamente. Y luego, ¿qué me dices de José Manuel Figueroa? Uy, bueno, pues todavía trae bronca con él por lo de las canciones. Ajá. Y ahora que le preguntaron de que se la había golpeado como Alicia Machado. Fingió demencia. Y fingió demencia y no quiso hablar. Es decir, pues como Quimera Bárbara, sus relaciones han sido difíciles, ¿no? Tiene un historial amoroso muy difícil. Y sumado a eso, por supuesto, esa relación que nunca nadie entendió con Rayleigh, que no se supo si fue romance, si fue noche de pasión, si fue qué. Pues es que fue, bueno, pues es que ellos decían que eran amigos y que querían tener un hijo. Sí, que tuvieron un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de, ay, pues ¿por qué no me haces un hijo? No, pues si cuando, ah, pues mañana. Ah, órale, a las cinco, a las cinco. Y así lo planearon, ¿no? O sea, fue un acuerdo. Pero la gente decía, ¿cómo? Y nadie sabe, nadie supo si sigue la relación de amigos, obviamente, si le mantuvo al niño. Ajá. Todo lo que pasó después, ¿no? Se supone que se llevan bien, pero por lo que yo entiendo, no, por lo que he escuchado de ellos, no se ven. Supongo que tiene que ver con el famoso novio actual. O sea, que se acabó la amistad. Sí, porque el novio actual, pues no creo que le permita mucho de, pues no, no se les vaya a ocurrir hacer otro trato y otra cosa. Entonces, más de que no tienen ahí como mucho, mucho este, que ver. Como que él está presente con su hijo, Jerónimo, pero hasta ahí. ¿Cómo ves? O sea, mi Ana Bárbara, pues, ay, qué difícil, qué difícil. Así las cosas. Mira, Irma Zamudio dice, saludos, Alex. Salúdanos, aunque casi nunca escribimos. Pues así como te vamos a saludar. Pues sí, como vas a saludar. Háganme señales de humo. Ahí está, un abrazo para Irma. Jorge Rodríguez, dice Alex, y producer Hola de Venezuela. Sí, tenés ahí la banderita venezolana. No, Belinda es la princesa del pop. Ándale, mira. Si tiene nombre. Ah, bueno, pero pues también se lo pusieron por allá en los noventas. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pónganos, pónganos. Ah, mira, aquí, a ver, a ver, ¿qué dicen? Ya siéntate, Ana Bárbara, dice Rocío. Ya siéntate. En la mañana fue a EXA. Anda de gira porque va a estar en el auditorio, ¿no? Exacto. Y me estaban contando, este, ay, nosotros la vamos a ver en menos de una semana, una semana más o menos, ¿no? Ajá. Este, y me estaban contando que cuando salió se armó porque había muchísimos fans esperándola. Muchos, muchos fans. Entonces no se pudo tomar fotos con todos y salió corriendo prácticamente. Ajá. Pero es, pero es sencilla. Lo que me decían, el otro día me contaban de Sergio Gabriel, ubicas a Sergio Gabriel. Sí, pues el productor de Marisela, de Ana Bárbara, de la Trevi. Y hasta va a salir en la serie de Gloria Trevi, le van a hacer un personaje. Bueno, pues que Sergio Gabriel, Sergio, ya no seas así, ya me contaron que siempre que has de cuenta, si va con la Trevi, no deja que nadie se acerque. Si va con Marisela, Marisela es buena onda, pero él no deja. Por ejemplo, Ana Bárbara, cuando no va con Sergio, se toma fotos con la gente, pero va con Sergio Gabriel y no hay manera que las tiene así, no las deja. No hagas eso, Sergio, no hagas eso. María de los Ángeles Fritz, también Ana Bárbara con Jorge Ramos, que él negó, dice María de los Ángeles. ¿A poco? Ana Bárbara anduvo con Jorge Ramos. Esa me pasó de noche. ¡Hora! Jorge Ramos anduvo con Ana de la Reguera, eso sí me contó. ¿No será que se está confundiendo María de los Ángeles Fritz? No, pues no sé. Porque son dos Anas. Ana Bárbara, Ana de la Reguera. Yo lo vi, estos ojitos lo vieron con Ana. Bueno, todo el mundo lo vio en una noche. ¡Ay, que cállate los ojos! El otro día también me platicaron que Ana de la Reguera, ya ves que anduvo con Poncho Herrera. Y me contaron que Poncho Sencillo, Tipazo, cuando andaban juntos, cuando llegaban juntos a algún hotel o así, pero que Ana... ¡Viva! Que es bien neurótica. Que él es, que él es alivianadísimo. Caras, vemos corazones, no sabemos. Eso me platicaron. Dice Mercedes Pérez, Sergio Gabriel, es hijo de la Trevi. ¡No! ¡¿Qué?! Ese es Ángel Gabriel. Mira, a lo mejor por eso le cae bien. Desde Chile nos pusieron, ¿verdad? Es hijo de Juan Gabriel. Desde Chile. ¡Chichichi! ¡Le, le, le! Mira, dice Icaro, que si anduvieron, que fue a Río Verde a verla en la feria. ¡Ah! Cristo Redentor, aplaca tu ira y tu rigor. Dice Jorge Rodríguez que está enganchado con... ¿Por qué le pico uno y me sale otro? No sé. Se decía que el hijo de Ana Bárbara era de Jorge Ramos. ¿A poco? Antes de saber que era de Rayleigh. Es que acuérdate que al principio no se sabía. ¿Quién no sabía? ¿Ana Bárbara o quién? ¡Ah! ¡La gente! ¡La gente! Pues sí. Es que me acuerdo que decían, ¿cómo que salió embarazada si no tiene novio? Que Jorge anduvo con Ana de la Reguera. Sí, pues es lo que... Sí, también. Tampoco ha sido tan noviero. Lo que pasa es que ha tenido relaciones muy largas. ¿Quién? ¿Jorge Ramos? Jorge Ramos. También con Ana se peleó, ¿no? Se mandaban indirectas o algo así. No sé. Andaba con Chinganda o andaba, no sé. todavía con Chinchinchirá. Delgadillo o algo así. ¿Delgado? Delgado. Chiquinquirá, ¿no? Chiquinquirá. ¿Con qué fue eso, Jesús? Chichichiquichí.